Estamos esperando, nos pedimos unas fotografías, nos las mandamos, confirmamos que sí salieron, no sabemos si fue entrega de detención, no participamos. Parece nuestra redacción, es que no ha votado nada. En vez de periodistas, parecen escritores de ciencia ficción. ¿En serio? Sí, pero era de la conspiración. No quieren solamente decir lo que ocurrió, empiezan a interpretar cuando la verdad es que nadie sabe bien a bien. A ver, si el chapito, por alguna razón convenció, y no estoy echando ciencia ficción con muchos colegas, me estoy... Saludarlos desde su canal, Legión Baguardia, sábado, espero que estén teniendo un excelente, excelente día, hoy, 27 de julio del año 2024, estaremos hablando del caso de detención, entrega, traición, del mayo de San Mara. La verdad que una narrativa, pues hasta imedosímil, fantasiosa, el posicionamiento que tiene actualmente, pues, Ciro Gómez Leiva. Y también tenemos el posicionamiento, la opinión de Eduardo Rodríguez. Este último, estaremos hablando, que hay que investigar, resalta mucho a Ciro Gómez Leiva, que la fuente de información carece de investigación, solo son suposiciones en el caso de Ciro Gómez Leiva. Versiones, no son profesionales, una narrativa fantasiosa, unas narrativas de ciencia ficción. Esto es lo que les traigo a ustedes, amigos y amigas, para que vean hasta dónde Ciro Gómez Leiva se empecina, fuera de lo racional. Es un posicionamiento visceral, en contra del presidente López Obrador, cero profesional. Escuchemos la parte de donde existe Ciro, y también la respuesta que, tajantemente, Eduardo Rodríguez, de periodista a pseudo periodista, los argumentos y los engaños y las mentiras de Ciro Gómez Leiva. Veamos. Con muchas dificultades, que Estados Unidos, quien haya sido, los marines, los, el FBI, la DEA, una operación conjunta, entró a territorio mexicano sin avisarle al gobierno mexicano, porque es lo que acaba de decir Rosa Isela, en Palacio Nacional, y se llevaron al Mayo Zambada y a un hijo del Chapo Guzmán. Se los llevaron a las 8 de la mañana, los sacaron de un aeropuerto, de, no sabemos si es el aeropuerto de Hermosillo, de la Internacional de Hermosillo, se los llevaron a Texas. Y el gobierno mexicano se vino enterando bien a bien de los hechos, hacia la 1 de la tarde. Correcto. No sabíamos, no sabemos, no tenemos detalles, nos informamos, estamos esperando, nos pedimos unas fotografías, nos las mandamos, confirmamos que sí salieron, no sabemos si fue entrega de detención, no participamos. ¿Cuántos nos participaron? Parece nuestra redacción. Parece nuestra redacción. Es que no ha votado nada, sin que haya reportes, fue sacado y está en libertad, en este momento está en libertad en Estados Unidos, o simplemente lo cambiaron de una prisión a otra. No está en posición del sistema de prisiones. Entonces, el gobierno mexicano ayer dijo, este no es asunto mío, esto no es asunto nuestro, porque no hubo comunicación de presencia de la República, siempre tan dispuesto a poner un tuit para lo que sea. Claro, claro, claro. No hubo información de la Cancillería. Uno supondría que la Cancillería concentraría la información de la Fiscalía General de la República, del gobierno, de las áreas policíacas de inteligencia del gobierno mexicano, no dijeron nada. La propia Fiscalía General de la República no ha dicho nada. Entonces, dependemos de la información que había dado hasta anoche el gobierno de los Estados Unidos, y eso sí, de las múltiples interpretaciones y versiones off the record, encontradas, por cierto, entre, por ejemplo, el Wall Street Journal y el New York Times, y empiezan a salir versiones, que fue un pacto que se entregó que lo traicionaron. Hace unos meses. Y me da la impresión, cierto, de que hay mucho, en el fondo, fundamentalmente, lo que está diciendo el gobierno de los Estados Unidos, porque cuando tú dices, no ha el gobierno de México manifestado nada, pero cuando dices nada, es ni siquiera un reconocimiento, una felicitación al gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, porque te atropella, evidentemente los detienen, no por la participación... No sé si ya empezó la mañanera y dijo algo el presidente, todavía no empieza. Bien empezado. Porque no participa quizá la Fiscalía de la República, porque no participa la Sedena, pero también hay algo, creo que para mí, muy claro, en el mensaje del fiscal, en el mensaje del titular de la DEA, o del titular de la DEA, del FBI, etc. No hay un reconocimiento ni un agradecimiento a la autoridad mexicana, cierto. A mí, pues, según el gobierno mexicano, así ocurrió. Según entendí, Marco, a lo mejor no escuché bien, la secretaria dijo que en el avión solo iban el piloto y un pasajero... Y un tripulante, así es. Y presenta, que además no lo hace a pantalla completa, con lo cual es difícil de verificar, la lista de pasajeros, y se ve una tabla, pero la verdad es que uno lo hace grande y no alcanza a verlo. Pero entonces sí iban más personas en el avión. Sí, sí, sí. Que suponemos son guardias del ejército de Estados Unidos, del FBI, de la DEA, de quién sabe qué, pero bueno. Pues, conclusión, con la información que tenemos hasta el momento, que puede cambiar ahora que tome la palabra el presidente López Obrador, que es capaz de desmentir todo lo que acaba de decir. Todo lo que hemos dicho. No, yo sí sabía, pero no les dije a nadie. Yo sí sabía, yo qué sé. Es, uno, las autoridades mexicanas no tuvieron nada que ver en la detención del Mayo Zambada y de un hijo, el Chapo Guzmán, nada. Dos, no solo no tuvieron que ver, nadie les informó que se lo iban a llevar. Tres, si se lo llevaron fue con pleno acuerdo con el Mayo Zambada. O, algo que todavía no sabemos, o hubo una acción de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos en territorio mexicano para detenerlo. Eso no lo sabemos, a lo mejor sale al rato. Sí. A lo mejor sale al rato, pero si empezamos a acceder al esquema elemental. Uno, fue detenido en territorio mexicano. Dos, sin la participación de las autoridades mexicanas. Tres, sin conocimiento de las autoridades mexicanas. Dos, y se fue detenido en México sin participación de las autoridades mexicanas. Una de dos. O acordaron con él y nada más llegaron algunas personas de Estados Unidos y le dijeron, súbase al avión. Vámonos, vámonos, vámonos. Porque aquí no lo podemos detener. Allá sí, pero vámonos. O lo capturó el territorio mexicano. Con la información disponible hasta ese momento, creo que ese es el marco de posibilidades. Es correcto. Y coincide lo que estoy escuchando. Suben estos a una avioneta, una avioneta, ya sabes, de dos motores, nada chiquita. Y vuelan a un lugar que se llama Santa Teresa, Santa Teresa, New Mexico, que es casi un suburbio del paso. Y bajan y los están esperando. Los están esperando agentes de la FBI y del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos. Entonces, no los capturaron. Se los encontraron. Y los arrestaron. Ahora, ¿por qué se los encontraron? De acuerdo a tres funcionarios estadounidenses actuales y anteriores, que supuestamente saben del caso, pero que rehusaron ser identificados, dicen de que aparentemente Joaquín Guzmán López llevó a Zambada a Estados Unidos. La palabra que usan fue atrajo a Zambada a Estados Unidos. Entonces, hay una bola de especulaciones. En serio, cada día me divierto más escuchando a muchos colegas nuestros en la radio y televisión, porque hubiera escuchado el analista de Proceso en el canal de YouTube de Proceso. Está echado toda una elucubración, que por esto ya tiene que estar temblando Calderón y tiene que estar temblando esto. O sea, ya parecen, en vez de periodistas, parecen escritores de ciencia ficción. ¿En serio? Sí, de la conspiración. Como no quieren solamente decir lo que ocurrió. Empiezan a interpretar cuando la verdad es que nadie sabe bien a bien. A ver, ¿quién es Ismael López Ombada? ¿Qué hizo Joe Biden, el presidente saliente ahora sí de Estados Unidos? Elegió las detenciones, obviamente refrendó su compromiso de combatir el tráfico de drogas. ¿Qué puede pasar aquí? A ver, si el Chapito por alguna razón convenció, y no estoy echando ciencia ficción como mis colegas, me estoy basando en la poca evidencia que hay. Si el Chapito convenció de alguna manera a Zambada de subirse al avión con otro destino y aterrizar en Estados Unidos, pudiera ser que entonces el Chapito traicionó al propio cártel de Sinaloa, preguntas que le ofreció el gobierno de Estados Unidos al Chapito para entregar al mayor Zambada. Ahí está, amigos. La verdad que es un misterio el caso de la detención, entrega, engaño, mentiras, traición al mayor Zambada. Lo que sí queda muy claro es que es una importante captura, pero también algo muy peculiar es la postura de Ciro Gómez Leipo. Arrajatabla quiere dar a conocer su opinión sin tener argumentos. Lo dijo que su redacción no tiene información. Su redacción quiere decir que no investiga. Hay que investigar, las fuentes están allá. Hay que investigar, estos periodistas que dejan mucho que desear en el caso, como dice acertadamente, Eduardo Roy Hill. Son versiones, son narrativas fantasiosas, y esto pareciera que son periodistas de reportajes de ciencia ficción. La mejor opinión la tienen cada uno de ustedes, amigos. Bueno, yo así finalizo. Gracias por sintonizarnos. Gracias por apoyarnos. Con el poderoso like. Con compartir la información. Pero sobre todo, por suscribirse. Suscribirse a su canal Legión Vanguardia. Le agradecemos por mi conducto, Francis, por el apoyo que nos han brindado el día a día en cada uno de los contenidos que con gusto compartimos y le hacemos partícipes en esta vida informativa de lo que es la política en este país, nuestro México, en el cual vivimos. Amigos, amigas, nos vemos en una próxima emisión. Adiós. 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 Adiós.